Las enfermedades mentales son muchas y hay millones de personas en el mundo que las padecen. Entre ellas, no se escapan los personajes famosos y relevantes de la sociedad. Enseguida, algunos personajes históricos con enfermedades mentales. Calígula Cayo Julio César Augusto Germánico. Nació el 31 de agosto del año 12 en Anzio. Fue emperador romano desde el año 37 hasta el año 41. En vida fue apodado como el tirano de mente, porque su mandato se caracterizó por terribles excesos sexuales, practicando orgías por doquier y además practicaba la zoofilia. Se dice que estos comportamientos eran causados por el hipertiroidismo y la epilepsia que padecía. Fue asesinado el 24 de enero del año 41. Enrique VIII Nació el 28 de junio de 1491 en Inglaterra. Fue un importante monarca de ese país y heredó el trono de su padre Enrique VII. Se dice que se casó en siete oportunidades y su mandato se caracterizó por la inminente separación de la iglesia católica y fundamentó la iglesia anglicana como única religión en su reino. Sus matrimonios siempre tenían un desenlace confuso, pues sus esposas eran asesinadas cuando ya no le interesaban. Enrique padecía el síndrome de MacLeod, que es una enfermedad que le impedía tener descendencia masculina. De allí su comportamiento sanguinario y psicópata. Por esta razón, le conocían como el Viudo Negro. Murió el 28 de enero de 1547. Vincent van Gogh Vincent van Gogh Nació en Sunded, Países Bajos, el 30 de marzo de 1853. Fue un pintor y máximo exponente del post-impresionismo. Se estima que Vincent pintó más de mil cuadros, entre los que predominan autorretratos y acuarelas. Estuvo recluido en el sanatorio de Saint-Rémy de Provence, después del famoso episodio en el que se cortó una oreja, supuestamente para regalársela a una prostituta. El diagnóstico de Vincent fue trastorno maníaco depresivo. Vincent se propinó un disparo, pero murió el 29 de julio de 1890, pocos días después de ese episodio. John Nash Este hombre que se desempeñó como economista, tuvo bastante reconocimiento luego de ser galardonado con el Premio Nobel de Economía. Padeció de esquizofrenia, que es una enfermedad que se caracteriza por una abstracción de la realidad muy brusca, y además de esto, es acompañada por fuertes alucinaciones. John inspiró la película Una mente maravillosa, del director Ron Howard. Ludwig van Beethoven Nació en Bonn, el 16 de diciembre de 1770. Fue un compositor muy respetado en su época, pero los historiadores lo pintan con recurrentes ataques de ira y radicales cambios de humor sin ninguna razón. Algunos expertos han asegurado que existen muchas probabilidades de que Ludwig padeciera de trastorno bipolar, derivado de los constantes maltratos a los que fue sometido en su niñez. Sus composiciones han sido inigualables, y se cree que durante los momentos más críticos de su existencia, le dio vida a sus obras más significativas. Murió el 26 de marzo de 1827. Winston Churchill Winston Leonard Spencer Churchill Nació el 30 de noviembre de 1874 en Londres. Fue un político inglés que estuvo bajo el cargo de primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1955. Además de sus importantes intervenciones en el escenario político, fue periodista de guerra, estadista y orador. El mandatario tuvo una fuerte lucha contra la depresión durante varias décadas de su existencia. Él la llamaba el perro negro, y decía que siempre lo acompañaba. La depresión es un trastorno mental que afecta notablemente el estado de ánimo, de manera permanente o transitoria, y se caracteriza por sentimientos de infelicidad, tristeza y culpabilidad. La depresión es un trastorno mental. La depresión es un trastorno mental. Gracias.